hola cocineros y cocineras bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer paella de marisco y os voy a explicar cómo la hago yo mirad, los ingredientes que voy a utilizar van a ser 400 gramos de arroz podéis usar el vaporizado que yo uso para que no corráis el riesgo de que se os pase o utilizar el arroz bomba, bueno, eso es lo que queráis, pero bueno, así no corréis riesgos yo en esta ocasión voy a utilizar 6 gambones de un buen tamaño, como veis 12 langostinos pequeños, si queréis utilizar gambas, gamba langostinera, bueno, pues podéis utilizarla pero vamos, yo voy a usar esto y esto en este caso los mejillones son para adornar al final, esto no lo tenéis que hacer en la paellera como lo voy a hacer con esto sino echarlos al final como vais a ver 12 almejas que las tengo en agua con sal, como veis, para que se las quite la suciedad y la tierra aparte, yo voy a cocer un litro de agua con dos pastillas de caldo de pescado porque en esta ocasión no tengo pescado vendresca, por ejemplo, que es con lo que hago normalmente el caldo así es que con un litro de agua y dos pastillas de caldo de pescado voy a hacer el caldo de pescado aparte, he picado aquí, como veis, una cebolla, pimiento rojo, medio pimiento y un pimiento verde menos pimiento rojo que verde, pero bueno, aunque aquí parece que está al revés pero bueno, yo he utilizado eso, un pimiento verde, medio pimiento rojo y una cebolla aparte, una ramita de perejil que la he triturado y un par de dientes de ajo que ahora después picaremos también he preparado una sepia pequeña, si no tenéis sepia, bueno, pues un calamar así en trozos, 400 gramos de tomate triturado un vaso de vino blanco, el sazonador de paella, si queréis también podéis utilizar azafrán molido o en hebra, como queráis y bueno, también un par de limones para adornar la paella al final aparte, bueno, aceite de oliva y sal, como siempre así es que, manos a la obra bueno, pues yo tengo el litro de agua puesto a calentar así es que vamos a echar las dos pastillas que os decía, para que se vaya haciendo el caldo y mientras, aquí en la paellera vamos a echar un buen chorro de aceite os digo un buen chorro porque es que vamos a hacer el marisco aquí y lo que no quiero es que esto se quede sin aceite cuando nos toque de echar ya la verdura así es que así, bien de aceite las almejas ya las he escurrido el agua entonces vamos a poner a calentar la paellera con aceite no mucho, porque entonces se os pone esto a saltar y llegan las almejas hasta la campana así es que las vamos a ir colocando poquito a poco mientras va calentando le vamos a echar aquí los langostinos que he preparado esta la voy a quitar, que me parece que tiene mucha sal los langostinos que he preparado como os decía, los gambones y las almejas los mejillones no, no los echéis aquí los mejillones no se saltean con esto, de acuerdo a ver, vamos a ponerlas por aquí las que no estén abiertas las ponéis a ver si se abren y cuando terminéis de saltear almeja que veáis que no se abre almeja que tiráis vale al parecer la que no se abre no está bien del todo que digamos a ver bueno, ahí ya ya va saltando un poquito nada, un salteado rápido, eh tampoco os paseáis vamos a bajar otro poquito no sé si me oís bien esto lo vamos a reservar vale, porque en el mismo aceite que lo que quiero es que coja el sabor del marisco vamos a hacer después la sepia o el calamar que hayáis preparado que también le doramos un poquito y le sacamos para después hacer la verdura en el mismo aceite todo, eh por eso digo que al principio echéis aceite no os cortéis que si estáis poquito vais a tener que volver a repetir y entonces si repetís el aceite eh lo que os ocurre es que ese aceite que estáis nuevos ya no tiene sabor al marisco así es que ya sabéis bien de aceite para que coja el sabor y para después ¿veis como van abriendo? mirad ¿la veis? miren esta que estaba cerrada ya está abriendo aquí hay una que todavía no quiere aquí hay otra que todavía no quiere bueno pues nada no hay problema abrirán y si no abren ya sabéis a tirar bueno pues vamos a retirarlas ya que la mayoría se han abierto vale las vamos a reservar aquí el caldo de pescado veis como va ¿no? la va cogiendo color se le deja nada hay un par de minutos más aparte del par de minutos que hemos tenido haciendo las almejas y nada en 5 minutos el caldo lo tenéis hecho aproximadamente pero bueno le dejáis ahí que siga cogiendo bueno pues aquí vamos a echar ahora mismo los gambones venga que tiene una pinta que esto vamos si no soportáis aguantar a echarlos a la a la paella pues nada los hacéis y los coméis no es broma ¿eh? es broma esa será otra otro día vale vamos a echar los langostinos que se hagan un poquito vale así bien colocaditos todos vale subimos esto vale haciendo así vale llevo muchos años ya haciendo la pared entonces bueno ya os digo que yo utilizo ingredientes a veces que dices bueno y este hombre ¿por qué no echa cigalas? ¿o por qué no echa gambas? bueno pues porque hay muchas maneras de hacer la pared de amarillo y esto yo he ido cogiendo con los años pues la manera que más me gusta a mí cada uno mientras que sea marisco claro no se os ocurra echar plástico ni nada a las paellas marisco 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 bueno almejas mequillones gambones langostinos cigalas gambas lo que se os ocurra pero que sea marisco para que sea una paella de marisco lógicamente he visto en otras paellas que se echa otro tipo de cosas pero bueno cada uno la paella pues como quiera vale pues lo vamos a soltar otro poquito y nada después lo sacamos y echamos la sepia bueno pues los damos la vuelta un poquito a todos ya os digo buen marisco pero cuidado con el ácido úrico los que estéis hasta arriba vale que hay que cuidarse también no sirve comer todo lo que a uno le guste sino también estar el mayor tiempo de años comiendo lo que a uno le guste vale pero ya sabéis si tenemos cuidado pues podemos disfrutar más de una de las verdades de la vida que es comer bien bueno pues lo salteamos un poquito más y lo sacamos para echar la sepia venga pues vamos a sacar el marisco ya vale aquí ves que los mejillones ya los he dejado reservando con las almejas que los mejillones repito no los hagáis en la pastén los mejillones tal cual fresquitos peladeos bien limpios vale su cáscara o su concha como queráis decir para adornar después venga muy bien va las gambas las gambas no se sacan así así la gamba no perdón los langostinos min en esta ocasión bien pues vamos a echar en el mismo aceite la sepia o calamar lo que hayáis decidido nada un poquito pero como ya hay mucho material no os preocupéis que la paella se queda bien rellena tranquilo vale pues vamos a dar caña con el aceite bien caliente para que se doren un poquito y bueno después vamos a añadir ya la picada que tenemos de cebolla cimiento perejil y ajo vale venga pues el calamar ya se ha dorado un poquito lo vamos a sacar veis como ha cogido su lo reservamos y en este aceite vamos a echar ahora mismo la verdurita si veis algunas barbas o bigotes de los langostinos o los gambones las quitáis vale que a nadie le gusta encontrárselas luego a ver vamos a bajar un poquito que si no no se me oye aquí está todo menos los ajos ahora pico los dos dientes que habéis visto antes y los echamos también venga esto lo vamos a ir haciendo poco a poco hasta que poncho bueno pues vamos a picar bien los dos dientes de ajo que primero que primero los he laminado y luego los cortamos así un poquito para que queden muy bien picados mirad laminar así sin que se os escape así y luego así no tiene misterio si os huelen las manos a ajo ya hay otros trucos que os enseñaré para que no os huela vale vamos a echar esto a la sartén con el resto de ingredientes que se están haciendo perfecto bien os reflejo la memoria una cebolla un pimiento verde medio pimiento rojo o al revés si os gusta más el rojo pues mirad más pimiento rojo que verde una rama de perejil picada y un par de dientes de ajo lo vamos pochando bien y una vez que esté pochado vamos a añadir el vaso de vino blanco que habéis visto antes hasta dejar reducir vale bueno esto ya está pochado así es que vamos a echar el vaso de vino blanco muy importante hasta que evapore vale lo dejáis otro ratito subimos el fuego y en cuanto evapore continuamos una vez ha evaporado el vino vamos a echar la sete o calamar el tomate vale vamos a extender un poquito vale si no tenéis tomate triturado pues nada a pochar tomates de los maduros nos toca vale que también queda bien pero bueno triturado triturado queda mejor sobre todo porque no vas a encontrar trozos de piel bueno y aparte de esto ya sabéis el azafrán lo vamos a distribuir bastante por todo el por toda la paellera vale esto es en este caso el sazonador de paella que he comprado pero vamos podéis usar el codorante alimentario o el azafrán que también queda bien bueno esto lo vamos a mover durante un rato un par de minutos aproximadamente y sobre esto vamos a echar los 400 gramos de arroz que os dije al principio así veis como va quedando ya los calamares con otro color pues así va a quedar el arroz también vale esto ya está vamos a dejarlo así un par de minutos removiendo sin parar y echamos el arroz removemos sin parar otro par de minutos vale que se integre bien el arroz con esta pasta que hemos preparado de verdura tomate y demás no paréis de mover que si no se os pega aparte bueno yo llevo ya muchísimos años cocinando y mi manera de hacer la paella es cuando llego a este punto coloco el marisco y echo el caldo previamente preparo el horno a 180 grados calor arriba y calor abajo y es donde lo voy a tener otros 20 minutos media hora vale y así consigo que nunca se me pegue porque a mi no me gusta el arroz pegado al que le guste pues nada alguna vez se lo encontrará que en lugar de paella sea arroz negro pero esa es otra receta vale esto ya está bastante integrado veis bueno pues ahora vamos a colocar las almejas los mejillones y demás vale pues vamos a colocar de todas maneras para hacer esto lo retiráis del fuego de acuerdo o echáis primero el caldo y luego colocáis porque si no se os pega os aviso mirad así lo que pasa que veis concretamente donde está y al colocarlo no os quemáis con el caldo mira esta tiene premio doble que no es de otra que estaría rota vale pues yo creo que vamos a tener bien de marisco mejor que sobre que falte decía mi padre así es que así hay demás igual este mejillón tiene premio veis vamos a colocarlo aproximadamente así a unos 10 centímetros uno de otro para la cantidad que tenemos claro si ponéis 20 mejillones pues lógicamente no son 10 centímetros y ahora los langostinos así veis qué bien está quedando esto que parezca que lo ha hecho una persona mayor es bueno y lo grande es aquí entre cada mejillón he decidido global se van aproximadamente así bueno me dais el visto bueno sí verdad pues lo ponemos al fuego de nuevo medio eh no paséis vale pues vamos a echar el caldo que si no se nos pega el arroz una vez tenemos todo colocado que ya sabemos cómo nos queda que creo que nos queda bastante bien vale vale si veis que lo llenáis mucho bueno pues el resto lo echáis en el horno como os digo que yo lo voy a meter al horno a ver no sí que aguantamos tenemos buen pulso hasta el horno vamos a dejar un ratito aquí hasta que empiece a cocer y cuando empiece a cocer lo metemos al horno bueno pues vamos a llevar la paella del fuego al horno no os penséis que esto es el circo del sol este equilibrio es por no tirar el caldo luego se pone el horno a quejarse se le va a chillar ya le hemos echado el caldo a ver sí está bien equilibrado bueno pues vamos a dejar la paella metida al horno a 180 grados durante media hora aproximadamente de todas maneras vais controlando de que no se quede sin caldo vale porque si se evapora antes de media hora pues el horno se hace entonces cogéis otro poquito más de caldo preparado por supuesto no echéis agua sola que se queda sosa y sal no echéis porque ya el sazonador que yo he echado con el azafrán y color antialimentario ya lleva sal así es que no os preocupéis que va a quedar bien venga pues en media hora vemos como ha quedado una vez que ha reposado unos 5 minutos aproximadamente yo voy a probar como siempre a ver que tal está no os podéis ni imaginar o sea está perfecta en su punto de sal y de todo o sea absolutamente de todo un sabor a marisco impresionante así es que nada cocineros y cocineras os animo a que hagáis esta paella muy rica por cierto no es porque la hagáis yo es una manera de hacerla cada uno la puede hacer como quiera pero bueno ya habéis visto los ingredientes que yo utilizo así es que nada darle a like siempre que veo que tengo muchas visualizaciones vuestras pero ninguno pulsáis el botoncito de me gusta si os gusta decírmelo pulsando el botón y aparte en comentarios me proponéis nuevas recetas que queráis que yo haga no hay problema en hacerlas independientemente de las que a mi se me vayan ocurriendo pero por favor darle a like que no os cuesta nada y es gratis vale suscribíos si no estáis suscritos por supuesto y compartid con los demás entonces bueno ya sabéis cocina conmigo